Venga Pirulino se pega una borrachera En la casa de que el niño preguntó Pirulino se pega una borrachera En la casa de que el niño preguntó En el pétalo con la mordió una perra 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 Y el grito de la chica soltera ¡Cosa! ¡Bueno! Pirulino se pega una borrachera En la casa de que el niño preguntó Pirulino se pega una borrachera En la casa de que el niño preguntó En el pétalo con la mordió una perra Y que le rompe el único pantalón En el pétalo con la mordió una perra Y que le rompe el único pantalón Pirulín, 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 pirulín La única camisa del único pantalón Pirulín, 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 pirulín La única camisa del único pantalón No, 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 no No, 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 no